Vale, listo, llegamos, bien todos Ahora, toma el helicóptero Oh, miren, llegó un helicóptero por nosotros Eh, miren, jeje Hola, que tal amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video Yo soy amigo Razerge y les traigo un nuevo gameplay Aquí en Rolo ya estamos con un jueguito De escape, que este juego es nuevo Acaba de salir hace poquito Y se llama, escapa de la prisión Así amigos, estamos acá encerrados en una celda Eh, vamos a ver por aquí si podemos salir Miren, aquí ya vemos la cuenta de los días que llegamos Aquí encerrados, aquí una televisión y todo Bueno, pues no estamos tan mal Y vale, ah, miren, aquí está un compañero que dice Ey, ey, por aquí puedes escapar, ok Dice que por el baño, en serio, vamos a irnos acá Oh, sí, miren, había un pasillo secreto Ok, bueno, vamos a entrar Entramos y ya nos transportamos Dice, nivel 1, subterráneo Ok, parece que son varios niveles Vale, perfecto, entonces vamos a irnos por aquí Dice, vamos, tú puedes pasar por ese túnel Bueno, vamos a irnos por aquí A ver, esa cosa que está saliendo ahí Es como cosa tóxica, ¿no? Deben ser los desechos de la prisión Bueno, vamos a tener aquí hueito de no morir Miren, por aquí hay unos huesos Oh, se quedó alguien aquí atorado Quién sabe son los huesos de un gigante Miren, está bien ganadote Ok, llegamos ya al primer punto de respawn Y a ver qué encontramos por acá Vale, hay unos tubos Parece que hay que brincarlos Bueno, esto parece que está muy fácil Simplemente es cosa de pasar por acá Listo, listo, llegamos, muy bien Ahora sí, vamos con el nuevo obstáculo Y a ver este, que hice por aquí Ah, bueno, ah, no, pensé que era de los que nos hablan De los que nos decían, este, qué tenemos que hacer Bueno, entonces a ver, sigo avanzando Ahora estamos aquí encima de unas plataformas Hay unas cosas rojas aquí, miren Adelante, quién sabe qué es eso Se ve muy raro Bueno, a ver, entonces seguimos por aquí Oh, llegamos a la cantarilla, miren Ahora ya estamos hasta aquí arriba Muy bien, entonces ahora hay que escalar por acá Vale, tenemos que escapar Tenemos que escapar de la prisión Vale, ah, miren, ya, ok, llegamos al nivel número 2 Ah, vale, entonces cada nivel Tiene diferentes obstáculos Ok, dice que se llaman los respiradores Bueno, vamos a ver si Brincamos por acá Ok, ya está Y aquí vuelo, ¿no? Oh, sí, miren, estoy volando Ah, no manches Me impulsó el ventilador hasta arriba Ok, bueno, vamos a seguir aquí Avanzando Ok, what? No, no manches, ya me morí La primera muerte Y no había visto que salieron unos láseres, eh Eso, ¿no? Eso sí me sorprendieron Bueno, miren, van ahí, este Llegan hasta allá al final la puerta De ahí esperamos a que pasen Y de ahí brincamos Y ya, escapamos Ok Bueno, nada más que habría que tener cuidadito Listo Y llegamos a otro nuevo obstáculo Hay que brincar Hay que simplemente caminar aquí Por lo que es el caminito Aquí delgado Esto está fácil Así que seguimos avanzando Listo, ok Ahora tenemos unos láser Vamos a brincarlos Esto, pues, no está tan difícil Están delgaditos No están tan, este Tan grandes como otros Que luego, este Con tantito que nos peguemos Nos morimos Vale, otro caminito aquí De estos delgaditos Ok, miren ¡Ah! Diamantes de Minecraft, miren Ahí en el techo Hay diamantitos de Minecraft, miren Están ahí arriba Ahora le hicieron aquí Una combinación de De roblox con Minecraft A ver Entonces Vamos a brincar por acá Y... Listo Ahí está Llegamos Perfecto Uy, ya cae Aquí, este En el fondo Bueno, aquí hay una Alcantarilla también Seguimos adelante Y, a ver Espero que ya se acabe Este capítulo Quedamos en el nivel Número 2 Supongo que ya casi, ¿no? Ya pasamos varios obstáculos A ver, ahí vamos Ahí vamos Y aquí en la tienda A ver qué hay En esta cosa Ok, hay un gancho Un, este Miren, un jetpad Los resortes para brincar Y este Creo que es de Anticarvedad Me parece ¿Esto qué es nuevo? Esto que es un cohete, ¿no? Ok Dice que cuesta 200 robots Bueno, amigos Pero ya vamos a dejar eso Porque esta robots Pues no tenemos Y, pues, seguimos adelante Vamos a ir por acá Miren, ya escapamos bien Llegamos Ya vamos al nivel Número 3 Dice, fuera de la celda Ok, ya vamos saliendo Poquito a poquito Bueno, ahí voy avanzando Y, a ver Este, brinco acá Oh, sí, miren Ya caí este En los cuartos Ok Miren, ahí está el policía Ahí están los monitores Vale, está ahí sentado Miren, está leyendo una revista Eh, ok Parece que vio algo sospechoso ¿O no? Vale, apretó el botón Oh, no Creo que ya me vieron, eh Me han descubierto Creo que parece Oh, se activaron las alarmas Ah, tenemos que irnos Ok, ok, a ver Eh, y ahora por dónde Por dónde voy Oh, sí, miren, aquí estoy Estaba yo en esta parte, creo Y ya salimos Muy bien Ah, mira, acá está el compañero A ver qué dice Eh Dice aquí Necesitas una Keycard Para poder abrir la puerta Ok, encuéntralo A ver, necesitamos una tarjeta Dice Eh, necesito un poco de ayuda aquí A ver Creo que hay que ayudar al compañero este, ¿no? Dice Ey, estoy realmente Está aburrido Por favor, sáqueme de aquí Está aburrido ahí el este El prisionero Bueno, dice que tenemos que buscar Una tarjeta A ver, por acá Ah, mira, aquí es donde estamos Ahí está el compañero Ok, dimos toda una bolsizota Y salimos por aquí Pero dónde, dónde está la tarjeta Para poder escapar A ver Eh, hay uno ahí en el baño Jeje Está ahí sentado en el trono A ver Eh, necesito la tarjeta Pero No veo por aquí No, hay que apretarle aquí a la maquinita No, no veo nada Vale, vale Quiten la tarjeta Necesitamos la tarjeta Quiten la tarjeta No veo nada por aquí A ver, aquí la compañera Eh, vale, vale Dónde está Que no la encuentro No está aquí en la mesa A ver, déjame ver No, son cartas Alguien estaba jugando aquí Este Están apostando A ver, no está la acá arriba En el Oh, miren aquí Ok, me puedo meter en la ventilación Miren por acá Vale, creo que tengo que buscar Aquí este La tarjeta, ¿no? Uy, casi me caigo, eh A ver, vamos a revisar por el otro lado A ver, por acá Debe estar Por aquí la tarjeta, ¿no? A ver Ok, llegué a otra parte Ah, mira, aquí está Llegamos a la oficina Donde está el guardia Ok Mira, ahí está la tarjeta Bien, entonces, a ver Toma la tarjeta Listo Y ahora salgo por aquí Ah, no puedo Eh, clic aquí para tapar las cosas Eh, a ver Ah, dice que Me decía que apretara clic Para agarrar los sujetos Pero bueno, ya agarré la tarjeta Entonces ya nos escapamos, amigos Vámonos Vamos a irnos de regreso Listo, ya está Ya encontré la tarjeta Ahora Vamos a abrir esto Ahora sí La escondieron bien, eh La primera vez que veo algo así Listo Ahí está Ya salimos Jeje Qué bien Ahora vamos a sacar adelante Vamos a ir por acá Hay que brincar los láser Bueno, ahí voy Ahí voy adelante Listo Ahí estamos Ok, llegamos al otro obstáculo Ahora hay que brincar aquí encima de las De las, este Mesas Se está inundando todo el comedor A ver Ahí vamos Ahora por aquí Vale, ahí está el caminito Listo Eh, no hay nada por acá Ah, este Estaba leña Oh, no ¿Qué? ¿What? ¿Se me morí? Ah, yo pensé que Este, no iba a pasar nada Bajándome acá ¿Quieres comprar Ghost Mode? No, no quiero Digamos que no Y bueno, tengo que pasar otra vez esto Sí, yo pensé que podía irme por allá en la cocina Es que también este jueguito Vi en la descripción que tiene lo que son Este, objetos ocultos Eh, hay unas medallas Hay dos cosas Una medalla Y algo, este Como, con forma de luna Parece Bueno, a ver Ay, vamos a esperar Aquí pasen los láseres Ahí pasó Vale, falta otro Uy, a ver Por acá está esto raro Ah, es que gira, mire Gira el láser Vale Ahora, ¿qué te vas a sacar? Ah, mira, están las armas Oh Pero no puedes pasar Está todo bloqueado Bueno Vamos a ver entonces por aquí Ok, seguimos adelante Bien, todos A ver, ¿qué hay acá? Eh, necesitas velocidad Para pasar a esta parte Ah, ok Vamos a correr Eh, a ver, a ver Ah, no, este Hay unas aguas aquí Oh, espérate No, ya me morí Y rayos Dice que necesito velocidad Pero ¿Cómo lo hago acá? Para poder correr A ver Ah, no, ahí vamos A ver Me estoy rezando Vamos a ver por acá Oh A ver ¿Y no puedo tomar algo de acá? Ah, mira, aquí, aquí el botón Ok Ahí tomo esto Eh, ok Cola de velocidad A ver Eh, ¿cómo lo hago aquí para Poder correr rápido? No se la toma Ah, ahí está Ya me estoy tomando Me estoy tomando aquí Ah, ya está, listo, listo Ok Ya está bien acelerado Miren, ahí está Uf, vientos Ya pasamos Eh, miren Vale, bueno Estuvo padre esa parte Me gustó que Teníamos que tomarnos ahí La La bebida Para correr rápido Miren Oh, no, ¿qué pasó? No Pero ya está Ya, aquí no había láseres Tan cerca de mí Ah, qué rayos Bueno, a ver Vamos a brincar Por acá Ahí brinco Oigan, como que siento Que este jueguito Se me está haciendo algo largo Se me hace que Vamos a tener que Dividir el gameplay En dos partes Porque también no sé Cuántos capítulos sean A ver Y ahora por acá Ah, tienes que irnos por el baño Oh, sí, está cerrado Entonces hay que irnos por acá A ver, entonces Vamos a brincar Aquí esta parte Uy, a ver Brinco, brinco Estamos en el baño Miren Y se puede ver afuera de la ciudad Miren, ahí está Está bien grande No manchen Está gigante esto Ok Ahí escapamos Por el drenaje Vamos a irnos por acá Listo Ahora estamos acá En las catacumbas Miren, ahí un esqueleto Y ya traigo un casco minero Que por ahí se ve un poco bugeado Con Con mi pelo Bueno, entonces brincamos por aquí A ver, por acá Ok Bueno, parece que Hasta ahorita no he visto Que haya alguna puerta sospechosa O algo así Para Encontrar algún objeto De los que están ocultos Ahora bueno Ahí vamos A ver que brinca por aquí Está todo lleno de De cosa Ahí radioactiva Bueno Ahora tengo que llegar acá A la puerta Ah, vale, vale A ver Aquí Parece que hay que tener cuidado Eh, no puedo irme aquí Por la rillita A ver Voy a ver si puedo este Caer acá Nada, espero a que venga aquí A esta cosa A ver Oh, no, no puedo No puedo Está este Es como invisible Esta línea Mira, pensé que me podía colgar por acá Pero no se puede Ok, entonces ya este Subimos Y listo Ahí estamos Muy bien amigos Pues ahorita Vamos bien No hemos encontrado Este Tantas dificultades Eh, what Esto Ok Parece que Es agua como congelada O algo así Bueno, ahí espero Ya pasamos Uy, qué rayos Que están ahorita A ver si disculpen Si se hicieron Poder un ruido Que están golpeando Pero es que están trabajando Acá junto en la casa A ver si acá Tienes que arribar el bote Bueno, tenés que esperar A que aparezca otra balsa Por acá Eh, a ver Tomo el punto de respawn Creo que ya lo tomé, ¿no? Bueno, a ver Esperamos Vamos a esperar Ahí está Brinco, brinco Bien todos Ahí estamos, bien Ahí voy Y ahora A ver, a ver Ah, ok Nada más tengo que Irme aquí flotando Y ahí están las escaleras Miren Ah, si todavía no terminamos Este nivel, eh Creo que apenas íbamos En el 3, ¿no? Vamos a pasar al 4 Eh, oh, sí Nivel 4 Los techos Ah, su mecha, no ¿Y cuánto llevamos el video? Déjenme ver Llevamos 11 minutos Ok, bueno Si no va a dar tiempo todavía De avanzar Aunque sea que lleguemos Al nivel número 6 A ver, ¿qué hay acá? Dice Ah, ok Mantente cerca del Este, fuera de las luces Ok A ver, vamos a evitar Que nos toquen Uy, hay un poco de lag Se movió eso Medio raro A ver, ahí listo Pasamos Bueno, estuvo fácil Y ahora por aquí Eh, que sea que Compañero Ok Dice que La electricidad Está expuesta Bueno, vamos a tener A tener cuidado De no tocar esto A ver, ahí voy Listo 2 3 4 5 6 6 Oye Siento que Ya casi Me moría Vale, listo Llegamos Bien todos Ahora Toma el helicóptero Oh, miren Llegó un helicóptero Por nosotros Eh, miren Vale, vámonos Vamos a irnos Ah, miren si despegó Que padre Y ahora ¿A dónde nos va a llevar? Eh, bueno Se supone que ya escapamos De la prisión Dice Aterrizaje De accidente Ok, parece que se estrelló El helicóptero Dice La fuerza aérea Nos ha derribado Es tiempo De plan B Camina por Acá Por los cables Ok, vamos a irnos por aquí Ah, no es que hay que tener Cuidado con esto ¿No? A ver Eh, ah no No me hace nada Pensé que me iba a matar Ahí el humo Ok, entonces brincamos Oh, está Miren Muchos policías abajo Ah, yo pensé que Ya íbamos a salir Con el helicóptero Bueno, ahí estamos Ya estamos en el capítulo Número Cinco Cinco Seis No, el cinco Creo que sí Y ahora por dónde Por acá Por el La alcantarilla otra vez Creo que hay que irnos por acá ¿No? Oh, sí De nuevo Alcantarillas Nivel seis Ok, ya estamos amigos Ahora Vamos por acá Ya estamos de nuevo Otra vez En las alcantarillas Y tanto que nos gusta ¿No? Ah, no es cierto No, no me gustan Porque está todo sucio Se ve todo feo Y hay ratones Capaz si nos encontramos Algún bichillo Ahí Una rata Una ratota A ver, ya escapamos Ya que se acabe esto Oh, sí Mira, ahí está Bien, entusámonos Ay, no A ver, no llegué Ahí está Ya Listo Y vamos con Ahora El nivel de monosico Bueno, todo lo que tenemos aquí No hemos cambiado de capítulo Ah, ya A ver ¿Qué va a pasar acá? Ah, no La policía Ya nos atrapó No, llegamos aquí Jeje Mire Tenemos las manos arriba Oh, y ahora ¿Cómo vamos a escapar? Prisión de Ay, no manche Ya nos llevaron a otra prisión Alright, amigos Pues nos hemos quedado Atrapados Acá Y bueno amigos Pues creo que ya vamos a terminar Hasta aquí Este nuevo gameplay De escape De la prisión Esta va a ser la primera parte Yo creo que ya para otro video Va a subir la segunda Porque también no quiero Que se alargue mucho Este videíto Y pues sí Está bueno Está interesante Va este Está padre Porque tiene historia Y ya vieron que escapamos Pero nos vieron a atrapar otra vez Y bueno amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Dele a la manita arriba Si me gustó También acuerdan al canal Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Razerch Y nos vemos Hasta la próxima